1, 2, 3, 4, turno 7 Se queda a mi alcalde De la Don Miguelón Don Miguel De la Comunidad de la Sombra 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 a Brasil Gregory Hernández en su Brasil en el Burlanero ahora se lo trató el centro se lo trató en 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 el centro amarillo amarillo la pasada ok corta la pasada ok dos minutos dos minutos continuan Leonardo Púa en gitana el de la gitana Leonardo Púa a la familia del público por favor no levantarle el rimar al color no lo vayan a perjudicar no lo vayan a perjudicar no lo vayan a perjudicar ahora sí lo levantó el enterrador púa Leonardo púa ahora se lo aportó y el pelo se cayó se cayó un minuto un minuto azul 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 un minuto solo 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 rojo 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 Gregory Hernández amigo público por favor a Brasil gira en coladores azul verde azul con habitación azul verde estos segundos son los que le quedan Toro dentro de la manga a Brasil sigue el color verde rojo Gregory Hernández a Brasil lo perdió ahora es amarillo Leonardo púa que parecido Leonardo púa que parecido Víctor González hijo ven acá conozco el resultado